El compromiso que tiene a quien corresponde y Ferrero de México por el bienestar de los niños sin duda hace de este un mejor país. Por ello, diversas instituciones dedicadas a brindar una mejor calidad de vida a los pequeños se dieron 7 en la bodega del programa ubicada en Tlanepantla, Estado de México. Nosotros somos una fundación que lleva 25 años trabajando en la región de la montaña de Guerrero. Trabajamos en tres áreas, en el área de salud, en el área educativa y en el área de nutrición. Para mejorar la vida de la población de la montaña. Somos una institución que atiende a niñas en situación de vulnerabilidad desde los 5 a los 18 años. Poco a poco, el gran donativo de chocolates Kinder Sorpresa y Kinder Mix fue colocado por el equipo de donaciones en cada una de las unidades que lo llevará a su destino. Este donativo es para apoyar a una carnes que hacemos nosotros semestralmente, en donde atendemos a más de 3.000 niños. Todos estos dulces que van a hacerles muy felices a los chicos que tenemos en pediatría y en consulta externa. Es muy beneficioso el donativo que ustedes nos están haciendo porque va directamente a las manos de los niños. Estos chocolates son más que un dulce, ya que cada uno de ellos está lleno de cariño y buenos deseos, que sin duda les hará pasar un día lleno de sabor, por lo que dedicaron estas palabras. En nombre de la fraternidad doy las gracias. Muchísimas gracias a nombre de voluntarias vicentinas por el donativo de estos chocolates. Gracias a quien corresponda y a Ferrero México por este donativo. Anhelos del Corazón agradece al licenciado Jorge Garralda y a Ferrero México por el donativo de los chocolates. Muchas gracias. Gracias. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes, a quien corresponda 30 años de dar voz, a quien más lo necesita.